Gracias por ver el video. Y el tema de Lenier es apuntes sobre los desafíos de redado político en Cuba. Reitero las buenas tardes. El mes pasado sesionó en La Habana el Seminario Anual del Centro de Estudios de la Economía Cubana. Y hubiese sido realmente maravilloso que algunos de los profesores del CEED pudieran estar con nosotros hoy, porque los puntos de convergencia entre las cosas que se han discutido aquí y lo que se discutió en La Habana son realmente impresionantes. Voy a ser muy conciso en lo que voy a hablar. Me voy a centrar en un tema no abordado en el debate amplio sobre la reforma, de que hablaba el profesor Carmelo los primeros días. Ese debate sí está teniendo lugar en Cuba. Pero no se está debatiendo en torno al vínculo entre reforma económica y reforma política dentro de Cuba. Entonces, desde esta perspectiva, yo abordaré los desafíos que tiene el relevo político cubano ante estas circunstancias. Reitero que va a ser muy corto y en próximas semanas el Cuba Story Group publicará un ensayo mucho más grande y fundamentado sobre este tema. El presente texto pretende condensar un conjunto de reflexiones y preocupaciones personales en torno a los desafíos del relevo político cubano de cara al futuro. Se trata de apreciaciones de un joven cubano que vive en la isla, educado en los predios espirituales e intelectuales del catolicismo, que asume su presente sin dramatismo desmisurado y siempre con apego a los hechos factuales de la realidad. Desde hace más de una década estoy comprometido con un proyecto de comunicación social, la revista Espacio Laical, que busca contribuir a exorcizar, mediante el diálogo, el consenso y el acuerdo, una salida traumática hacia el futuro de Cuba. Un futuro que, sin comprometer las metas históricas de la nación cubana, debería nacer como fruto de un pacto nacional y no como fruto de la colisión entre fuerzas contrapuestas. Quiero aclarar que cuando hablo del relevo político cubano, estoy haciendo referencia a un conjunto de actores cercanos a Raúl Castro que con toda seguridad serán los encargados de conducir los destinos de la nación cubana una vez desaparecida la generación histórica. Asumo esos desafíos no como parcelas independientes e inconexas, dígase la economía, el sistema político, la dinámica migratoria, la política cultural, pues en la actual encrucijada, y cito al sociólogo cubano Haroldo Díaz, la actual encrucijada no es la suma de partes desconectadas o desconectables, sino una madeja interconectada de ellas. No hay solución para una si no hay una solución sistémica en Cuba. Creo que si algo esperanzador ha ido cuajando lentamente los últimos siete u ocho años en la isla, es una amalgama difusa de actores y proyectos que dentro y fuera de la isla me gusta a mí llamar los centros cubanos. Este proceso, que se ha caracterizado por el corrimiento de fronteras políticas y simbólicas, ha contribuido, a veces tras procesos muy dolorosos, a volar en pedazos la demarcación entre lo revolucionario y lo contrarrevolucionario, en el caso de la isla, y entre lo comunista y lo anticomunista, en el caso de Miami. Se ha tratado de una dinámica donde han contribuido el cambio generacional, los corrimientos geopolíticos y socioculturales de la última década, algunas políticas institucionales emanadas del gobierno cubano, así también como de actores del exilio. Este proceso ha llevado a una desintegración lenta pero sostenida del paradigma bipolar de la política cubana, obsesionada por tipificar a los actores nacionales en buenos y malos, en función de atribuirles o restarles legitimidad. La socióloga cubana Mayra Espina ha catalogado este proceso como el fin de la era de los ángeles y los demonios. La caída del bloque del este en nuestro país, con la caída del bloque del este, Cuba afronta un conjunto de desafíos de gran calado, relacionados en gran medida con la postergación del rediseño estratégico del Estado Nacional para acoplarlo a los desafíos del siglo XXI. Sobre esta carencia gravitan a mi juicio dos variables fundamentales, el sistemático e institucional acoso externo contra el gobierno cubano por parte de Estados Unidos y una deficitaria crítica interna a la versión del socialismo soviético, del socialismo de Estado implementado en Cuba. Varios años después del colapso de este tipo de ordenamiento sociopolítico, aún perviven la clase política por revolucionaria, métodos y maneras de proceder, anclados en aquella realidad, así como la institución del partido único, que se percibe como una vanguardia y adosa mecánicamente su petrificada identidad marxista-levinista a toda la sociedad y a todo el Estado. La economía estatal y las estructuras ideológicas que monopolizan los aparatos del Estado y estandarizan sus mensajes con una visión estrecha de Cuba y del mundo. La economía cubana no ha logrado retomar sostenidamente niveles de crecimiento de décadas precedentes y se encuentra escasamente conectada a redes transnacionales para la creación de cadenas de valor, típicas de la economía capitalista globalizada. El país sigue necesitando una ingente inyección de capital extranjero así como de mayores espacios de libertad para que la ciudadanía se organice bajo fórmulas económicas que posibiliten su posterior inserción en la economía global. Se haría necesario, en el caso cubano, la consolidación de un amplio sector medio de ingresos, es decir, de una clase media, con las implicaciones sociopolíticas que ello traería aparejado. Resultaría estratégico seguir avanzando en la adecuación de la institucionalidad económica y política cubana para armonizarla con la región latinoamericana. Única garantía para una efectiva inserción de Cuba en las nuevas dinámicas que vive el hemisferio. A ello habría que agregar la imperiosa pero complicada necesidad de reconstruir la relación bilateral con Estados Unidos, así como evitar a cualquier precio que grupos dentro de Cuba se articulen con las redes transnacionales del crimen organizado que poseen importantes centros neurálgicos en Centroamérica. Cuba posee una baja tasa de natalidad y una dinámica creciente de salida de jóvenes del país. Cuenta con una sociedad civil sumamente diversa y activa, oficial, independiente y opositora, en la que van cobrando consistencia movimientos que defienden agendas relacionadas con temas religiosos, ambientales, raciales, migratorios, de orientación sexual y de género y políticos, además de otros que pudieran estar articulados. Habría que agregar el carácter transnacional de esa sociedad y el imperativo estratégico de articular a la comunidad emigrada a la vida económica, cultural, social y política del país. Raúl Castro lea a sus sucesores un conjunto de condiciones que aparecen explicadas en el texto, donde se gana en estabilidad en algunas áreas estratégicas, pero se postergan otras áreas de vital importancia. Quedan pendientes, a mi juicio, dos grandes desafíos interconectados que ya tendrán que ser asumidos por el relevo de Raúl Castro. El primero de ellos está relacionado con la reformulación del consenso político cubano en torno a los postulados del nacionalismo cubano. Y el segundo, con la adopción de un conjunto de mecanismos que les permita legitimar a los miembros de ese relevo político si es que quieren colocarse en condiciones de conducir el proceso y de ganarse un lugar en el futuro de Cuba. Una reformulación del consenso político sobre las bases del nacionalismo supondría el desmontaje de la arquitectura institucional de cortes soviéticos. Se haría imperioso para ese relevo político reformular el papel de vanguardia del partido para que deje ser una megastructura burocrática y se convierta en una fuerza política moderna capaz de reconocer la legitimidad de otras fuerzas políticas, de dialogar con ellas y con otros grupos de la sociedad en que se encuentre inmerso para que sepa dar respuestas a la altura de los nuevos tiempos. Sin una fuerza política organizada y con conocimiento pleno de las dinámicas sociales que tienen lugar en Cuba será muy difícil conducir el proceso. El PSC es una realidad viva y dinámica en sus bases, pero las bases del partido no determinan su modo de funcionamiento ni sus proyecciones. El PSC tiene el desafío de reinventarse, pues el sistema de ideas marxista-leninista que rige su concepción institucional ha quedado totalmente desconectado de las identidades sociales y políticas de las nuevas generaciones de cubanos dentro y fuera de la isla. El relevo político cubano tiene el desafío de desatar dinámicas despolarizadoras que permitan buscar sinergias y negociaciones con grupos de cubanos de ideologías disímiles dentro y fuera de Cuba, pero comprometido con las metas históricas de la nación cubana. Desde este ángulo, sería factible la creación de espacios para una oposición leal, comprometida con las transformaciones estructurales que Cuba necesita, pero desvinculada de posturas revanchistas y restauracionistas y adversarias de los andamiajes de la ley Hemsburton y del embargo bloqueo. Además, resulta imprescindible la existencia de una esfera pública donde puedan concurrir los actores sociales y políticos de la nación, así como poner a todos los aparatos ideológicos del Estado en función de articular un frente simbólico que ayude a facilitar este camino. Quienes tengan sobre sus hombros el desafío de sustituir a Raúl Castro al frente de los destinos de Cuba, poseen el imperativo de construirse una legitimidad multidimensional, más allá de los apoyos que podrían tener en los poderes fácticos cubanos, díganse las Fuerzas Armadas, los órganos de la seguridad del Estado y del partido. La implementación de mecanismos electorales mediante elección directa y secreta sería la vida idónea para ello. Muchas gracias. Gracias. Gracias.